Los conductores de la plataforma digital de servicio de transporte privado, Uber, protestaron en las inmediaciones de su oficina en Panamá para exigir que se retorne a las tarifas iniciales, ya que han bajado mucho el precio del servicio y no alcanza para gastos como gasolina, peajes, entre otros. Además, solicitan a los diputados de la Asamblea Nacional que legislen para crear una ley que regule este tipo de servicios. Bueno, nos mantenemos aquí ahorita mismo buscando precisamente que la empresa regule lo que es el tema tarifario que recientemente aplicó una rebaja sin consultar a los conductores, llevándonos prácticamente a asfixiarnos, ya que el combustible subió y ellos bajan aún más la tarifa de lo que ya mantenía. Ya los conductores no soportan más esta situación, están exigiéndole a la empresa que por favor suba las tarifas nuevamente porque no se aguanta, no se puede llevar lo que es la actividad actualmente como se mantienen las tarifas. La solicitamos, la proponemos y hemos ido durante más de cuatro años a la Asamblea de Diputados, tres años para ser exactos, hemos conversado con la diputada Zenobia, con el diputado Víctor Castillo, con la diputada Zulay, hemos conversado con el diputado Raúl Pineda y hasta el momento no tenemos una ley de plataformas, necesitamos con urgencia la ley de plataformas. ¡Gracias!